La primera se refiere a la inversión de 3,4 millones de euros en el sellado del vertedero de residuos urbanos de Miranda de Ebro, en Burgos. Estamos hablando del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, que, como todos ustedes saben, llevamos ya 517 vertederos sellados y que está, en este caso, cofinanciado con fondos FEDER. Es una obra que tardará aproximadamente nueve meses y en la que se plantean, en primer lugar, la eliminación de los residuos que existen, la recuperación de toda la zona afectada y la recuperación paisajística de la zona. La cuantía de la inversión, que, como ven, es muy alta, pues obedece a que estamos hablando de un vertedero que ha estado siendo utilizado hasta el año 2009 y Miranda es una población con más de 40.000 habitantes, lo que hace que esta obra sea una de las infraestructuras mayores que se pueden hacer. El segundo acuerdo, también de la misma consejería, es la subvención de 90.000 euros al Ayuntamiento de Navaluenga, en Ávila, para el acondicionamiento del punto limpio. Igual que les citaba antes, el Plan Integral de Residuos Urbanos, hay una parte específica que se trata de residuos domésticos y comerciales y que necesita de una serie de actuaciones. Prioritaria es la separación de los residuos, los residuos orgánicos o los residuos de otro tipo, como ropa usada, textiles, residuos voluminosos, etcétera. Y para ello es necesario que, además de la concienciación ciudadana, que cada vez es mayor, haya una serie de puntos que sean accesibles para los ciudadanos. En este caso, el punto limpio está cofinanciado al 50% prácticamente por la Junta y el Ayuntamiento de Navaluenga. Por parte de la Consejería de Sanidad se han presentado tres expedientes. El primero es una inversión de 2.250.000 euros para renovar el mobiliario de hospitalización del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Estamos hablando de la compra de camas eléctricas articuladas y sillones multifunción. Durante los años 2015-2016 se irán arbitrando las medidas para poner en marcha estas nuevas dotaciones de mobiliario, que son 674 nuevas camas eléctricas y 641 sillones multifunción. Con ello, lo que se pretende es ir, en cierta medida, avanzando lo que es la renovación integral del citado complejo. Y estamos hablando de unos aspectos que son muy importantes para los usuarios, porque muchos de los parámetros que se valoran es el nivel de confortabilidad. Son camas articuladas para los servicios de hospitalización médicos y quirúrgicos y también para la hospitalización psiquiátrica. Con esto, no sé si se lo he dicho, prácticamente el 100% de las camas se renovará. Y, por otra parte, también dentro de la Consejería de Sanidad se aprueba más de un millón de euros para contratar el servicio de limpieza del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Estamos hablando de un contrato de un millón 90.000 euros a lo largo de dos años para la limpieza del hospital. Y le recuerdo que Miranda de Ebro también se ha aprobado hoy el sellado del vertedero. Por último, Sanidad aprueba también la compra de medicamentos de uso hospitalario para el complejo asistencial de Segovia. Estamos hablando de un contrato de 250.000 euros para una serie de fármacos específicos para tratamientos oncológicos y de esclerosis múltiple. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, se sometió a la aprobación de una subvención de 20.000 euros al Instituto Nacional de Silicosis para medidas de inspección y prevención. Estamos hablando de 20.000 euros, que suponen un 66% más de subvención que el año pasado, al Instituto Nacional de Silicosis, que es un centro de referencia en esta materia. Estudia no solamente la silicosis, sino todas aquellas enfermedades respiratorias que puedan tener un origen laboral. En base a esta subvención, la Junta se acuerda a una serie de compromisos, un programa específico de actuaciones para el año que estamos en curso, con un total de 32.000 euros. Y ese plan tendrá tres iniciativas. En primer lugar, un plan de inspección relativo a la silicosis, que implica la visita a 25 explotaciones mineras de toda la comunidad, seleccionadas con una serie de indicadores y de cuyos resultados se trasladan a la empresa. Por otra parte, también permitirá la realización de estudios de polvo y sílice en las naves de elaboración de pizarra, que es otra de las explotaciones mineras, que es independiente de las que estamos hablando, son distintos, diferentes estudios. Y también trabajará en un estudio de necesidades y adecuaciones con la Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León para diseñar una estrategia para combatir la incidencia de silicosis en esas explotaciones. El Instituto Nacional de la Silicosis, como les digo, es un centro de referencia con el que se lleva trabajando desde el año 86 y la actualización y la colaboración entre administraciones se renovó en el 2014. Por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se ha propuesto y se ha aprobado una inversión de 1.373.000 euros para adquirir material para la identificación individual de los animales de las especies ovina y caprina. Esto permite la compra de unidades de identificación individual de crotales visuales y electrónicos, de bolos y minibolos ruminales. Estamos hablando de una compra centralizada cuya financiación es 50% comunidad autónoma y 50% ministerio en el año 2015, 2016 y 2017. Los animales es obligatorio su identificación una vez que salen de la explotación y la Administración lo que hace en este caso es suministrarles estos métodos a los propios ganaderos. Y, finalmente, propuesto por la Consejería de Cultura y Turismo, se aprueba el gasto de 146.000 euros para las obras de rehabilitación del Castillo de Cea en León. Estamos hablando de unas obras que se van a realizar de forma urgente, fundamentalmente en los cuatro lados de la torre, dado que el Castillo de Cea es un monumento que está declarado bien de interés cultural. Estamos hablando de una tipología excepcional. Y, en este caso, el deterioro lógico del tiempo, más un derrumbe que se produjo el año pasado, ha hecho que los servicios técnicos entendieran que esta obra se tenía que aprobar de forma urgente y así lo hemos hecho en el Consejo de Gobierno de hoy. Y estos han sido los asuntos abordados y estoy a su disposición para lo que deseen ampliar o preguntar. Buenos días. Ha habido algunas autonomías, la última Navarra esta mañana, que se han ofrecido para acoger a refugiados. Y, en esa misma línea, el PSOE de Castillo y León ha pedido a Juan Vicente Herrera que ponga al servicio del Gobierno de España los medios de la comunidad para actuar en ese sentido. No sé si tienen algo previsto o qué le parece la iniciativa, en todo caso. Es uno de los aspectos que se ha comentado. Se ha comentado porque es un tema de actualidad y, como tal tema de actualidad, nos preocupa. Y es un tema que sabemos que el presidente del Gobierno de España está trabajando directamente con las autoridades europeas y en el que, como no podía ser de otra forma, Castillo y León participará en la medida que fuera necesaria. Estamos hablando, todavía no se conocen, no están cerrados determinados aspectos, como el número de personas, pero lo que tienen que tener muy claro, como ha sido ya en ocasiones anteriores, hoy recordábamos que cuando la desgraciada guerra de los Balcanes hubo personas, en este caso eran refugiados bosnios, que estuvieron en nuestra comunidad y, por tanto, Castillo y León está absolutamente abierta a cualquier medida de colaboración con el Gobierno de España en este sentido y en el que sea necesario. Sí, no sé si hay una valoración por parte de la Junta de Castilla y León sobre esa propuesta del PP a nivel nacional de una reforma express del Tribunal Constitucional que podría afectar a gobiernos autonómicos que no cumplieran las leyes, las sentencias. Sí, una postura expresa como tal no hay, pero la Junta de Castilla y León sí entiende y creemos que, bueno, que como cualquier persona dentro de lo habitual, sí entiende que cualquier resolución de un tribunal, sea el constitucional o sea el que sea, tiene que tener una capacidad de ejecución, es decir, que si eso estaba en duda, lo lógico es que se resuelva. Las sentencias que en este caso dicten o sentencien, valga la redundancia, los tribunales son o tienen que ser cumplidas. Por tanto, una medida que vaya en ese sentido no tenemos nada que decirnos, sino que nos parece razonable. Volviendo al tema de los refugiados, el PSOE también ha pedido que interceda a la Junta de Castilla y León para que se aumente el número de refugiados que pueda acoger España y Castilla y León en la medida que le toque. Yo no sé si la Junta estaría dispuesta a hacer esa petición al presidente del Gobierno. Yo entiendo que en ese caso la sensibilidad del Gobierno de España tiene que ser la de todas las autonomías. Entonces, yo entiendo que es una decisión que tiene que tomar el Estado español, aunque si nos pregunta la parte personal, sí que creemos que es una situación de emergencia en la que todos los Estados, de alguna forma, tienen que hacer un frente común. Y si me lo permiten, yo ayer en la comparecencia comentaba que llama la atención y que afortunadamente es para nosotros una buena señal que en este caso la Unión Europea tenga en cuenta estas situaciones. Los países del sur de Europa, España, Italia, Grecia, pues siempre hemos tenido más problemas migratorios. Ahora es el este de la Unión Europea y nosotros creemos que en esto tiene que haber una postura conjunta de la Unión y una postura que, lógicamente, la dice la Unión y la suscribimos todos los países. No sé si hay alguna previsión para aprobar el techo de gasto y llevarlo a las Cortes, ya que supongo que tiene que ser en breve. Se está trabajando ya, sí, será en breve. No le puedo confirmar fechas, pero se está trabajando ya porque, lógicamente, es previo a lo que es el presupuesto en sí. Sí, yo quería preguntarle sobre el asunto este que estamos contando estos días, del chaval de 13 años con discapacidad que ha tenido que viajar 120 kilómetros para ir al médico y ha recibido una ayuda de 13 euros. Los grupos de las Cortes han pedido que se revise un poquito la normativa o la orden que regula estas ayudas. Bueno, en primer lugar, aún a riesgo de ser redundante, yo creo que tenemos que diferenciar lo que es la asistencia sanitaria, que es un servicio esencial, universal y gratuito, por el que, lógicamente, este paciente ni ninguno abona ningún tipo de… o sufre o tiene ningún tipo de coste. Es decir, que la asistencia sanitaria está garantizada en nuestra comunidad autónoma en la parte que corresponde a nuestro área de referencia o en los casos que se desplazan en otro hospital. Este es uno de esos supuestos y, en ese supuesto, es cierto que existe una línea de ayudas, de ayudas compensatorias. Es decir, estamos hablando no de la prestación fundamental, que es la asistencia sanitaria, sino de la prestación de ayuda para los desplazamientos, para viajes o para gastos de quien esté en este momento con el enfermo. En ese caso, esas ayudas están reguladas por una serie de requisitos, entre ellas, pues el nivel de ingresos, el lugar donde se desplace y, como tal, pues se aplican esos baremos. Lo que sí le puedo decir es que esta prestación no sanitaria, vuelvo a insistir, que se da por parte de la Junta de Castilla y León, tiene un coste superior a los tres millones de euros. Y la Consejería de Sanidad trabaja periódicamente, y ahora especialmente, pues para revisar aquellos casos que por su especial naturaleza nos preocuparan, como puede ser, pues este caso, en el que es una persona con discapacidad o en los casos de niños. Pero entendiendo siempre que el transporte, cuando es sanitario, es decir, imagínense, la ambulancia, lógicamente lo cubre el propio sistema sanitario. Por eso yo creo que, no quiero ser pesada, pero separemos claramente lo que es asistencia de esta prestación, porque sería injusto que teniendo un sistema sanitario como el que tenemos, un sistema sanitario donde en ningún momento se cuestiona el coste de un tratamiento, pues un aspecto paralelo pueda hacer o pueda generar un cierto miedo a los posibles usuarios. Por tanto, sí que es cierto que hay un sistema de ayudas para este tipo de viajes y que a veces se dan situaciones como las que usted dice. Pero, insisto, la sanidad sigue siendo universal, gratuita, y todos los gastos derivados de la asistencia de este menor, por supuesto, que los cubre la propia comunidad autónoma, el SACIL. Entonces, entiendo que no haría falta revisar la orden, sino simplemente si hay algún desajuste en cada caso puntual, sería en esa dirección. Sí, ese es el planteamiento, que quizá no todos los casos son iguales, y como no son iguales tendremos que revisar aquellos casos que nos parecen más susceptibles de esa prestación, de esa ayuda, como el que acabamos de comentar, aquellos de, insisto mucho, en este caso es una persona con discapacidad, un menor, pero en los casos de menores, que el acompañamiento es obligado. En ese sentido, sí se puede revisar, pero entendiendo lo que les comento. Es una prestación paralela a la sanidad, pero no es una prestación sanitaria, y por tanto, pues, a veces duele que injustamente, pues, pueda sufrir el sistema sanitario cuando tenemos un sistema que, la verdad, tenemos que estar orgullosos de él. Me gustaría conocer la opinión de la Junta en torno al boicot a Coca-Cola que han pedido los representantes de Podemos. Yo entiendo que cualquier actitud de boicot, a priori, pues, no es la más deseable para resolver ningún conflicto, ni para manifestar una disconformidad con alguna decisión. Nosotros no apoyamos ningún tipo de boicot. La Junta cree que hay fórmulas, pues, para trabajar, si es que en algún momento, pues, un grupo político cree que puede o debe hacer algo por esos trabajadores, pero el boicot nunca favorece a nadie. Es decir, el boicot normalmente acaba perjudicando a los mismos que se intenta defender. Yo le quería preguntar en estas fechas si va a haber una decisión sobre el Gorriaga. Ha habido visitas hace poco. No sé si la Junta ya ha tomado una decisión. No, no se ha tomado. Saben que la consejera estuvo reunida pues hace tres semanas, creo que fue con ellos, y todavía no hay ninguna decisión. No, no se ha tomado una decisión.